Estamos de vuelta mi gente y tenemos nuestro siguiente invitado, se trata de restaurantes Don Marisco, que tienen, bueno, pues como ustedes, por favor, la cámara de enfoque, esas delicias que nos trajeron aquí, y tenemos aquí a nuestra amiga que nos va a platicar un poco acerca de este concepto aquí en Comalcalco. Bienvenida. Sí. Bueno, primero que nada, pues mencionarles donde estamos ubicados, estamos ubicados en la entrada del aguacate, pasando materiales San Rafael, frente a un fraccionamiento que se llama Verac, ahí estamos ubicados. Amiga, y platícanos qué tipo de comidas, preparaciones, guisos, etcétera, podemos encontrar en restaurantes Don Marisco. Ok, tenemos mucha variedad de platillos, son mariscos y pescados, carnes igual, este, más adelante tendremos, por ejemplo, aquí tenemos unos, platillos que trajimos para que los puedan ver, eh, trajimos mojarra frita con el guiso al chiltepín, delicioso. Tacos, este, capeados, con sus aderezos de tamarindo, aderezo de la casa, y el molcajete de mariscos, que es nuestro platillo fuerte. Gente, ahí en casita, no tiene idea lo delicioso que huele de verdad, aquí desde el momento que llegaron, inundaron el set con estas delicias, ahí podemos ver en pantalla un poquito de lo que trajeron, un poquito de lo que podemos encontrar, amiga, en qué horarios y qué días de la semana podemos encontrarles. Estamos de lunes a domingos de diez de la mañana a seis de la tarde. Así que ya sabe, gente, de lunes a domingos de diez de la mañana a seis de la tarde, ubicados en la entrada del aguacate. Amiga, y cuéntanos, ¿por qué platillo debería de ir todo nuestro pueblo comalcalquense a Don Mariscos? ¿Cuál es tu favorito? Pues la especialidad, como les mencioné, es el molcajete de mariscos. Las personas que les gusta, este, trae pulpo, trae jaiba en pulpa, este, trae camarón curtido, camarón cocido, caracol, todo eso, este, va curtido con limón natural y chile, un chile que se llama, este, chiltepín, pero no es el que conocemos aquí en Tabasco, es de Sonora. Y estos taquitos capeados que mencionabas también se ven deliciosos. Sí, como su nombre lo dice, son capeados, el camarón se capea y se sirven tortilla normal, lleva un aderezo que lleva verduras, una ensaladita, y se acompañan con dos aderezos, que es aderezo habanero, que es el de la casa, y un aderezo tamarindo. Si combinas los dos al taco, la verdad que es una delicia, la verdad. Pues ya saben, amigos, y miren, también queremos que nos comentes las redes sociales, donde pueden, donde puede el público, seguir, y ver las de ver un poquito más de sus platillos. Nuestra página se llama Don Marisco, ahí van a ver el logo. Es la página oficial de Facebook, ¿verdad? Que nos sigan, porque ahí podemos, pues, subir promociones, como ahorita tenemos, que si cumples años, no importa qué día de la semana, o sea, si tú vas, por ejemplo, como la mayoría trabaja. Exactamente. Si cumpliste años, no sé, el miércoles, y no puedes ir, puedes ir el sábado, o viernes, o domingo, solamente que me muestres que cumpliste en esa fecha, y lleva a tu familia, si vas acompañado obviamente de varias, de varias personas, tu platillo es gratis. Pues ahí lo saben, para celebrar a los cumpleañeros, no hay pretexto, amiga, no hay pretexto, está delicioso. Así que ya saben, restaurar Don Mariscos, ubicados en la entrada del aguacate, de lunes a domingo, de diez de la mañana, a seis de la tarde, gente bien casita, de verdad, huele riquísimo, se ve muy bonito, que hasta, penita da, deshacer ese molcajete tan riquísimo que nos bajaron, pero sin duda alguna, es una gran elección para ir a comer en familia, para ir con tus amigos, a celebrar un cumpleaños, restaurantes Don Marisco. Vamos a un breve corte comercial, y regresamos con tu programa, Bellezas del Edén. Y ya estamos de regreso, gente, y nos platicaba nuestra amiga Luisa, que en Don Marisco cuentan con alberca, o sea, usted va, consume, y por el hecho de consumir, ya tiene derecho a meterse a nadar a esa rica y refrescante alberca totalmente gratis. Sí, nada más con que lleguen, consuman, de todos los platillos, cualquier platillo, no importa el precio, que por persona, tienen derecho a estar varias horas en las instalaciones. Y gente, es el primer y único restaurante en Comalcalco, en el cual se les pueda brindar este servicio, que mientras ustedes están consumiendo, tranquilamente, sus hijos pueden estar en la alberca, o hasta ustedes mismos, pueden ir con amigos y todo, y pasársela súper, súper bonito. Y aquí estamos viendo a nuestra compañerita, que ya le pica por probarlo, ella no se quedó con las ganas. No, esto está delicioso, es que lo tienen que probar, su marcajete, sabe riquísimo, lo tienen que probar, tienen que ir a Don Marisco, para que vean lo que les estoy diciendo. De verdad que se ve muy, muy rico todo lo que está aquí preparado, desafortunadamente yo soy alérgico, así que no puedo comer nada de eso. Dios, ¿cómo puede ser eso? Pero me está, me está matando las ganas. Ni el pescado. La mojarrita sí me la, sí me la voy a probar detrás de cámara, no se preocupe. Pero amiga, recuérdanos los horarios y la dirección. Ok, estamos ubicados en la entrada, el aguacate, pasando materiales San Rafael frente a un fraccionamiento que se llama Verac, ahí luego, luego ven este, el logo y las banderas que están afuera, y el horario es de diez de la mañana a seis de la tarde. Así es, para un ambiente totalmente familiar. Totalmente familiar. Que quieren comer rico, que quieren llevar a los niños. Relajarse. Relajarse. Igual podemos. Refrescarse. Igual contamos con mesas en el área de la alberca, para que puedan estar más cerca de sus ciclos más pendientes. Claro, o sea, estás comiendo y estás. Dice, el pueblo debe estar totalmente involucrado en su feria, finalmente es una fiesta para el pueblo, totalmente. Dice Ángeles, qué padre el set y buena vibra. Claro que sí, el set está bellísimo, es de nuestro amigo Beto Graniel Eventos, si usted tiene algún eventillo por ahí, no dude en contactarlo. Nuestra amiga Xochitl Hernández dice, saludos. Nuestra amiga Marifer Aguior dice, saludos. Y nuestra queridísima Eli Paz es pendiente, sin duda alguna, de toda la transmisión de Canal 10. Y antes de irnos, quiero recordarles, gente bonita, que en pinturas Pinbar cuenta con la mejor pintura del mundo, que es la Sire Lac, que están ubicados en Villahermosa. Así que si usted va a pintar su casita, inviértale una buena pintura para que les dure muchísimo más. Amiga, algo que quieras agregar. Ay, bueno, pues para mí fue un placer haber estado aquí en este bello programa Bellezas del Edén. Y bueno, para quienes me preguntan, porque ya no me alcanzé, ya no alcancé el tiempo de leer los mensajitos, pero si gustan seguirme en mis redes sociales, estoy en Facebook como Iracema Segura Ochoa, o en Instagram como Iracema Ochoa, ahí me pueden seguir, tengo mucho contenido que a las mujeres les va a interesar muchísimo. Así que, muchísimas gracias, Josh, por compartir este. Un gusto tenerte aquí. Este programa. Próximamente nos puedas acompañar ya también con compañía de nuestra querísima Alejandra Aguilar. Claro que sí, claro que sí. Tienes la puerta abierta, amiga, recuérdanos las redes sociales. Las redes sociales estamos en Facebook como Don Mariscos. Así que ya sabe, gente, en Facebook luego suben promociones, así que estén pendientes y vayan a seguir a Don Mariscos. Y esto fue todo por tu programa Bellezas del Edén, pero no se preocupe que el próximo martes y jueves estaremos aquí en punto de las seis de la tarde por Canal diez de la Chontalpa, la televisión más cerca de ti. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.